Soy la niña Manu Ya, empiénsalo tú Es un video para su canal y no quiere empezar ¿Quién, yo? Pues sí, ¿cómo saludas? Tú sí dices, hola, soy Mayutu Hernández ¿Sí o no? Hola amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo videoblog El día de hoy pues me encuentro con la queridísima Michelle Martínez O Michelle M.H. Ahí en su página de YouTube Estuve bien inspirado dándole a intro Y hablando ahorita pues me quedé callada Dije no voy a interrumpir Pero sí, soy Michelle Martínez o Michelle M.H. en YouTube Y pues nada, estamos aquí grabando una plática casual, ¿no? Sí, vamos a ver Porque luego salen pláticas chidas, sí Si sale chida, pues la subes Y si están viendo esto es porque la plática estuvo buena Sí, aparte de esto Solo se escuchan los grillitos Y los pasitos ¿Cuáles pasitos? No sé Escucharon los pasitos No te pases A ver O por lo menos eso es lo que cuenta la vecina No, no digas eso Imagínate que se no Ay no Que se no salga algo aquí No, no, no Si quieren saber si aquí se aparece algo Vayan a mi canal Si no Pues no vayan Si no les gusta el video Pues no le den like Pues no ¿Le dan dislike? ¿O like? No, no le den dislike Solo Si no les gusta Pues no le den nada O sea, pues si no les gusta Para que llegaron al final Para empezar ¿No? Si Como debe de ser Siempre llegaron al final ¿Cuántos lo van a ver? Nosotros dos dedos No Y mi mami Y mi papá Y mi hermana ¿Y qué? Vale Cinco Ya son cinco Ya somos cinco Ya no somos dos ¿Por qué yo tengo el micrófono Y tú no haces tu canal? Ah, no, mira Aquí robándome cuatro Siempre Este Pues sí Pues les contaba Aquí metes un fondo negro Así Y yo aquí hablando Con O me borro el rostro No No, si hay Este Como se llama Hay de estas Para Borrar el rostro Ya, pues esas De esas Es que tú Es que mi voz Escucha gruesa Pero como de Así como con filtro ¿No? Y la tuya Como la de Pero como Ay Ay Sí, soy yo Soy yo, señor Como la de este ¿Cómo se llama? La de Shre El El de Shre En el que trae El grandito aquí Como un lunar No recuerdo su nombre Ah, el que se supone Que es la madrastra ¿No? Algo así Hermanastra Es que le dice algo Pero no recuerdo Ay, se muere El de La hermanastra fea, ¿no? Ajá, esa Te estoy diciendo hermanastra Desde hace rato Pero no O sea, dice una frase Ay, no sé No recuerdo Te pasas Desde las Me voy a parar Y me voy a Te vas a quedar Grabando tu video Híjoles No te vayas No me dejes Solo Me va a dejar solo Con esta ruptura En mi corazón Ruptura Bueno, a ver Aparte Nadie sabe Lo que estamos Con el micrófono Es algo diferente Se oyen Unas voces diferentes Creo que La otra vez Que venía caminando Pues Eso no tiene nada que ver Con lo que estaba contando La otra vez Que venía caminando Me caí Me levanté Y me fui llorando En casa Pero bueno Seguimos en lo mismo El micrófono Que está aquí ¿Qué? ¿Eso qué? ¿Eso qué? No me acordé Se quería desahogar Se acordó ahorita Y dijo Pues la aprovecho Aprovecho el cuadro Para contar Mi triste historia Bueno Pues si quieren probar Este micrófono Está chido Sí No vamos a dar Ah no Pues sí De la marca Aunque no te paguen Para que se compren No Mejor no se compren Ninguno Suscríbanse más Compartan Que se suscriban A tus amigos Y cuando llegue a 200 200 porque no son muchos Si ya empiezas a subir Vídeos seguidos Se sube rápido Sí Cuando llegue a 200 Suscriptores Hacemos un Mini sorteo Un giveaway Para que puedan venir Y grabar Con nosotros Y sepan Por qué nos reímos En este video Sí O salir a las calles Con el micrófono Y que la gente escuche Estaría cool La verdad Ay sí Estaría chido Ese video De que Pero pongo Que te les ando Digo una vez Para que escuche La pregunta Sí Y de repente Cuando estamos Este ¿Cuántos años Tiene? Estaría poder ver La cara Su nombre ¿No? Primero que nada ¿Cuál es su nombre Señor? O señora ¿Cuál es su nombre? No pero tendría que ser Una pregunta rápida Para que Tu voz Sí De repente Te estoy diciendo Que la mía Así se escucha Como cuando te la Te la distorsionan En televisión Sí Y la tuya Se escucha así Como de vato De un vato bien hecho ¿Es verdad que me quisiste decir Que no soy un hombre? No Vato bien hecho Sí Pero Pero como lo sabes Si todavía no me aprueba Quedé Quedé como payaso Pues Pues tú agarra el micrófono Es tu canal Vato No el mío No puedo con esto No No puedo con esto No puedo con esto Tú eres como Una estrellita con problemas No puedo con esto No puedo Ya no puedo Te debemos la vida Nos han salvado Estoy muy agradecido Estamos perdiendo Te debemos la vida No me estás diciendo Por la hija Este Cuando estamos Podemos Podemos Decir Muchas gracias ¿Saben de quién me recordó esta voz? Me trasladé Hacía muchos años atrás Cuando Estaba muy de moda Cuidado Cuidado Estaba muy de moda Kaeli Sí O sea Kaeli Bueno Kaeli En ese tiempo Tenía un personaje Que se llamaba Juanchita Y la Juanchita Hablaba así Va súper loca Y como que Así hasta me ha visto De verdad De verdad De verdad A ver Te dejo No, no, si me quieren ver a mi mejor vayan a mi canal, si vayan a su canal de allá, está más serio el canal, no está divertido como este, pero algo bueno va a salir, podemos hablar de los problemas de la vida, como que se acaba de tu lado favorito, eso es muy triste, no te rías, eso es triste. Estás remedando, ¿verdad? ¿Verdad, mató? ¿Tú te encanta remedar? Ya me di cuenta, perro, a ver, ese me salió el perro, ya no voy a decir eso, a ver, voy a ser niña bonita y buena, a ver, hay que hablar de... ¿Qué? 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 Diez minutos de esos tres me salió, ¿eh? ¿No escuchaste? No, a ver, escúmate, ¿qué dices? Nada, ahorita nada, hace rato sí. Uy, ya se enojó, cuando les digan así, cuando hagan esa cara, es porque ya se enojó. Bueno, pero solo me enojó con Mario, ¿con ustedes no? No los conozco, así que no me puedo enojar. Pues... ¿Qué pasó? Es que me encanta. No, bueno. No, mamá, es que le encanta dices, ¿no? A ver, este, me llamo... ¿Qué tal que se está escuchando así en el teléfono y yo aquí río? Pero habla Michelle, porque si no hablas, ¿cómo va a pasar? Es verdad. Bueno, eh, tengo 21 años, él tiene 26. ¿Cómo volviste? Pues es que es tu canal, ¿por qué hablo yo? No entiendo. A ver tú. ¿Con esa misma voz o con otra? Vamos a darle con otra vez. Ahí está. No, esta sí, sí, sí. Sí, es su nombre ese. Como este extorsionador. Hola. Hola. ¿Cómo dijiste la de la mamá? Ay, se me olvidó. ¿Cuál mamá? La de la mamá que le robaron los 10 pesos de su monedero y... Ah, es que esa voz es para cuando... Cuando ponen en los noticieros a la gente de espaldas y le cambian la voz y ella dice... Es que tengo que confesar que le robé 10 pesos a mi mamá de su cartera para unos chetos, pero no me alcanzó porque ya están a 12. Qué bello. Chistoso. A ver, ok. Ahí está, ahí está. Oye, pero ¿por qué estás así? ¿Cómo? Tan bonita. No. No. Quedé por dos. No, las ardillas me dan miedo. Ay, no, estamos... Escucha tu boletita, a ver, a ver. ¿Sabes cuánto me recuerdo? Espera. ¿Dónde está? Uno, dos, tres... No. Andamos perdidos. Perdidos. Así es. Ahí está, a ver. ¿Saben qué es lo triste? Pensé que era la ardillita y acá. No, pues esa ardilla se agarró fuerza. ¿Sabes qué es lo más triste de todo? Que ellos no van a entender de que no reímos. Exacto, van a decir. Están locos estos morros. Bueno, sí. Hasta ella está llorando de la rica. No, me dio un comisor. ¿Me dio un comisor? Sí, mi ojo. Ya me rasqué. Ni modo. Aquí entra el efecto del rojo y negro en la cara. Sí, de hecho. Bueno, este... ¿Qué te iba a decir? Ah, ya sé. Cuando tenga más suscriptores. ¿Cuántos tienes? 100 apenas. Apenas, dice. No manches, yo tengo... Apenas tengo 100 suscriptores. O 95. Bueno, el chiste es que cuando llegue a más suscriptores, podemos hacer un sorteo. Y que alguien salga con nosotros. A los 10 mil. A los 10 mil suscriptores. A los 10 mil suscriptores. Que alguien salga con nosotros y ya. Que sepa... Que sea lo único que lo entienda porque nos reímos tanto en este video. ¿Cómo te avisa la lucecita? ¿Uno? ¿Dos? ¿Cómo? Ponte... Abusador. Bueno. Este... Ya vamos a terminar este video. Y después vamos a grabar otros. Para que vayan a tu canal también. Ah, para que vayan a mi canal y se suscriban y vean los videos y así. Yo espero que cuando subas este yo ya haya subido el otro. Ojalá. Un mini recorrido en la azotea de Lynch. Ajá. 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 Pero bueno. Este... Pues termina tú tu video. Porque yo... Pues que... Yo no te deje en mi canal terminal mío. ¿O? ¿O sí? Este por acá. Termina, buh. No. Ay, yo no tengo. Bueno. No sé cómo acabarlo. De verdad. ¿Qué voz está? A ver, presa un momento. La de la rillita. A ver. Ahí. ¿Quién está? La de hombre. Sí, va. Extorsionado. No, no. Si es cierto, se oye bien. Pero... Ahí está. Ahí está. Sí. 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 Ay, qué bonita voz. Ja, 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 ja. Tú puedes ver un poco más el volumen. Claramente, pues... Para todos aquellos que se hayan quedado hasta el final del video, muchas gracias por ver este pequeño video. Pues aquí con la amiga Michelle. Para que también vayan y apoyen su página de YouTube. Y en todas sus redes sociales. Aquí estará apareciendo su contenido también. Y... Pues... Para aquellos que también querían ver el video corto. Ahí en la soclea. Eh... Va a estar en su canal. Para que vayan. Y lo vean. Muchas gracias. De todo corazón. Suscribanse. Salganle like. Y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. No. 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 En realidad. Quieres salir de nuevo. Si intentas subir más videos, pues ya verán. A cara de las personas. Quiero repetir. Ya. A ver. Y ya está.